Los restaurantes y bares de Nueva York se dice que son el alma de la Gran Manzana. Y a los neoyorquinos les hacía falta recuperarla después de casi 100 días conformándose con comida para llevar. Está todo reservado para la cena, nos cuenta este encargado en el West Village, que ha recontratado al 80% de la plantilla. Bienvenidos de nuevo ha colgado este otro restaurante en pleno corazón de Manhattan. Víctor no tenía terraza, pero el ayuntamiento le permite sacar algunas mesas, incluso ocupar plazas de aparcamiento hasta septiembre. Aunque esta solución beneficia solo a una quinta parte de los locales, no siempre las aceras son suficientemente anchas. También retoman su actividad peluquerías y barberías, aunque... No nos permiten arreglar la barba y yo llevo máscara aunque él tenga que quitársela, se queja Gabriel. Necesito pagar el alquiler de estos meses, añade. Las oficinas reabren al 50% de su capacidad, pero aún no se nota en el metro. Y a pesar de que los compradores pueden volver a las tiendas, muchas continúan cerradas, por ejemplo en Times Square, que ha servido de termómetro del vacío que dejó la pandemia. Así estaba en abril, así está ahora. Echa de menos a los turistas. La ciudad que se ha llevado el golpe más duro en esta pandemia se recompone aún lejos del bullicio. ¡Gracias!